La Comisión de Económicos dispuso dejar un texto de ley en discusión dictaminado para regular el servicio que prestan actualmente las plataformas digitales de transporte. Acogieron un texto sustitutivo que plantea el registro ante el MOP de las empresas que brindan el servicio de taxi a la Dirección de Tributación y en la Caja Costarricense del Seguro Social. Las tarifas para el registro ante el MOP quedan de la siguiente manera. El pago de 1 a 1.000 vehículos inscritos será de 20 salarios base. De 1.000 a 5.000 vehículos, 60 salarios base. De 5.000 a 10.000 el pago será de 80 salarios base. De 10.000 vehículos en adelante, 100 salarios base. Deberán además brindar factura electrónica, tener póliza de seguro y el conductor no excederá las 12 horas diarias de conexión, entre otras regulaciones. El diputado Enrique Sánchez no votó a favor, cuestionó el destino que tendrán parte de los recursos del Fondo Especial de Servicios de Transporte, que se propone crear para el pago de las indemnizaciones. Esto, que pareciera ser una simple indemnización a los taxis, podría ser más bien el final de las concesiones de los taxis, por la forma en que está redactado y por la forma que está planteado. Está planteado como un finiquito y una indemnización por el finiquito de los contratos. Entonces, la forma en la que está planteado, yo entiendo el espíritu, porque el espíritu estuvo planteado incluso en un proyecto que había presentado el Ejecutivo, y la discusión sobre la posibilidad de incluir una indemnización es válida. Pero la forma en que está planteado esa indemnización, más bien podría acarrearle o acarrear los fines de la finalización de las concesiones de los taxistas. Para el diputado Roberto Thompson se trata de una ley necesaria y que ha tomado cuatro años de discusión. No me sentiría yo cómodo sin poder dejar por lo menos algún texto básico que le sirva a la próxima Asamblea Legislativa para esa discusión. De manera que, bueno, yo creo que ha llegado el momento en que nosotros como Comisión tenemos que tomar una determinación. Y aunque el texto contiene algunos términos y condiciones que para mí no son del todo satisfactorios, yo voy a votarlo porque me parece que tenemos que avanzar. El parlamentario Pablo Heriberto Abarca propuso el texto sustitutivo y aclaró algunas dudas. Aquí nadie está matando a nadie. Simplemente está diciéndole, usted ahora en esta nueva modalidad del ejercicio de este servicio, puede ser taxi o puede utilizar las plataformas. Y entonces lo ponemos a competir en una cancha más pareja, con una serie de condiciones más parejas. No estamos matando a los taxistas porque tampoco voy a permitir que salgan a decir que esta comisión o que este diputado está en contra de alguien. No, si más bien lo que estamos es generando las condiciones para que haya justicia en términos de los que hoy tienen un plazo de concesión y que van a cambiarle las condiciones en las que se le dio y que habrá que calcular cuánto es y cómo es, pero además está generando la plata para hacerlo con el 13% asignado. El día que se pague la última modificación de un contrato, el Estado recibirá ese 13%. El proyecto pasará ahora a discusión en el Plenario Legislativo.